Fui de frente, que fui hacia él, le dije, ¿por qué votaste el tratado? Se mandó corriendo y fue, lo agarró. Antes de los tres meses estaba en la victoria, y lo sentenciaron a 15 o 20 años en la victoria. Y allá le sirve a Dios. Hay gente que no quiere temer a Jehová, no quiere servir a Jehová a la buena, y tiene que hacerlo a la mala. Dios es un caballero marrón, pero el que está en la agenda de Dios, que tenga el propósito de Dios, y Dios lo quiere salvar. Aleluya, oye, el diablo se va a quitar del medio en el nombre de Jesús. No vamos a decir que más gente le dice, Satanás, quítate, te paso por arriba. Mentira del diablo, varón, no se equivoque con eso, varón. Una gente que venga a predicar y le diga a usted, diablo, quítate, si no te va a pasar por encima, eso es antibíblico, porque ni Jesús se lo dijo.